Le pedí a una amiga que me hiciera el favor de hacerse pasar por una cliente. Necesito hablar contigo. Alecia, ya hemos hablado de esto, ¿sí? Solo... Solo escúchame. Por favor. ¿Qué está pasando? Jamás voy a olvidar la frase que me dijiste la primera vez que nos vimos. Yo no sabía quién eras, así que te puse... Ahí comenzaron tus intentos por conquistarme. Algunos un poco tontos. Pero otros muy lindos. Te hiciste pasar por Jimmy Romay. El empresario que viajaba a Dubai. Pero tu plan fracasó porque los dos nos mudamos a Las Lomas. Yo me molesto horrible. Y ahí comenzó tu segundo intento. Un loco entró por mi balcón a mi cuarto y me dijo fugarnos es la única salida que tenemos. Sí. Me mandaste a robar una cachita de iapa. Pero... Pero... Eso... Lejos de hacerte desistir... Hizo que siguieras. Y con más fuerza. Y finalmente... El último intento. que, para ser sincera, fue mi intento porque yo tuve la iniciativa. Pero jamás se hubiera dado si tú no te hubieras acercado a consolarme. La noche de Navidad. Cuando nos dimos nuestro primer beso. Y por fin... Acepté que estaba loca por ti. Nunca te rendiste. Nunca te cansaste, Jimmy. A pesar de que te alejé de mí 57 veces. Siempre estuviste ahí. Como... Ella es una mujer que te pide en la tierra. Si supiera... Que yo era la mujer de tu vida. Gracias, chicos. Ahora yo quiero luchar por ti. Así. Así. Haciendo locuras. Porque... Tú vales la pena... Cada intento. Quiero... Quiero que me des otra oportunidad. Quiero que nos demos... La oportunidad de ser felices de nuevo. Quiero... Quiero volver... A llamarte... Mi amor. Alicia, no sé qué decirte. Lo que sientes. Yo me enamoré de ti... Con tan solo mirarte... Era la chica más espectacular que había visto en mi vida. Y todo el tiempo que pasé contigo... Fue el mejor que he vivido. Fue el mejor que he vivido. Que he vivido. No puedo escapar. No puedo escapar. No puedo escapar. Ya sabes. Yo... Yo sé... Yo sé que tienes enamorada... Pero no es justo... Pero no es justo... Que vivamos... Extrañándonos... Pensándonos... Soñándonos... Nadie como ella... Me tiene atrapado... No lo puedo escapar... No lo puedo escapar... No puedo escapar... Retomemos nuestra relación de la manera correcta... Sin hacerle daño a nadie. Cuando estoy dormido... Te vuelvo a soñar... Me tienes atrapado... No lo puedo evitar... No puedo escapar... Yo te quiero amar... Sigo andando. Y no te lo voy a negar. Me muero... Por regresar con él. Esa tipita no se va a quedar de brazos cruzados. Kimi, por favor... No caigas en su telaraña. Sí. Sí, pero nos vamos a tener que estar enfrentando a la sociedad... Y a la lógica, a los perjuicios. Nosotros somos de mundos distintos. ¡No me importa! Yo estoy dispuesta a luchar contra todo lo que nos quiera separar. El cansancio nos va a ganar. ¿Por qué eres tan pesimista? He vivido frente a los... Por favor, no hables como mi papá. No ha cambiado nada. Y es la verdad. Nuestras diferencias son muy grandes. Todas las parejas tienen conflictos. Tienen problemas. No todas. Te refieres a tu relación con Dolores. Dime que lo que tienes con ella es mejor que lo que tuvimos nosotros. ¿Por qué quieres que te hagas con algo así? Dime si la amas más a ella que a mí. Mírame a los ojos y dime... Ya, basta. Mírame. No seas cobarde. Ya. Con ella estoy tranquila. Eso es lo más importante para ti. Hoy no estás conmigo. Entonces yo ya no voy a interrumpir tu tranquilidad. Siento miedo al decir adiós. Me estoy muriendo por dentro y no puedo. Es difícil, tú sabes la verdad. Sueño contigo y no estás conmigo. No sé cómo voy a ser, otra vez no puedo caer. Es tan extraño enloquecer por ti. No sé cómo empezar, no sé si dices la verdad. No juegues con mi corazón. No puedes reclamarme nada. Yo luché por nuestra relación. Y él se rindió, asustado porque venimos de mundos distintos. Él se la pierde, Ale. Después se va a arrepentir. No creo. Pero no me importa. Si él quiere estar tranquilo con esa chica, le deseo a lo mejor. Eso espero, porque si sigues así, tu dignidad se va a quedar en el piso. Ya sé que fui yo la que te dijo que hicieras una locura de amor. Pero ya lo hiciste y ya está, así debe quedar. Sí, no voy a volver a hacerlo. Igual no me arrepiento de lo que hice. Me sirvió para abrir los ojos. A Jimmy ya no le interesó. Y necesitaba esa certeza para poder hacer lo mismo y seguir con mi vida. Así se habla. Gracias. 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 Gracias.